¿Qué es la vida? Chicas, es urgente que dejemos de pensar que Saúl Méndez y Ailey Baldwin son pareja. Nos gusta creer que somos muy modernas y que las cosas que pensaban nuestras madres y nuestras abuelas ya no tenían cabida en nuestra vida. Pero una cosa es creer y otra dejar que la realidad nos demuestre lo que realmente somos. Y ahí, ante la evidencia irrefutable, es cuando descubrimos que en el fondo seguimos cayendo en los mismos tópicos que ellas. Eso es al menos lo que pasó cuando en la pasada gala del MED vimos que llegaban del brazo el cantante Saúl Méndez y la modelo Ailey Baldwin, que posaron así para los fotógrafos allí congregados. ¿Y qué pasa cuando aparecen en público un chico y una chica juntos? Obviamente que son pareja. Error. Ese es el pensamiento antiguo que antes criticábamos. ¿Por qué no, afortunadamente hace tiempo que hombres y mujeres pueden compartir momentos juntos sin que tenga que haber entre ellos ninguna atracción física o sentimental? Vamos, que se puede ser simplemente amigos aunque todavía haya gente a la que le cueste creerlo. . Precisamente de eso es de lo que se acaba de quejar Méndez en su última entrevista con W Magazine, en la que insiste que entre él y Ailey solo hay una bonita amistad. . De verdad que solo somos muy buenos amigos, afirma. . Y es divertido porque ella se comporta de una manera muy profesional cuando escriben cosas raras sobre nosotros. Yo quiero ser igual de maravilloso con ella, por eso he intentado las últimas 24 horas comportarme de la manera más tonta para estar a su altura. . En serio, fui muy feliz yendo al Met con ella. . Además, por si alguien todavía sigue desconfiando de las palabras del artista, él asegura en la entrevista que la mejor manera de conocer lo que siente por alguien es escuchando su música. . No hay mejor manera de confesar tu amor por alguien que a través de una canción, explica. . Si en algún momento soy capaz de componer y cantar una canción con esa intención, ten claro que lo voy a hacer. . De hecho, parece que en su nuevo disco hay un tema en el que confiesa que está enamorado de alguien, algo que nunca me he atrevido a hacer antes, asegura sin dar ningún nombre. . . En mis temas siempre hablo de rupturas, de dolor y cosas así. . Pero lo verdaderamente aterrador es cantar sobre los sentimientos que tienes por esa persona en concreto. . . . De momento, compramos tu versión de los hechos, aunque solo sea por demostrar que somos capaces de no hacer caso a los estereotipos. . .